Algo que siempre tuvimos, hoy vuelve a nosotros para sumarse a la historia de nuestras camisetas. Sí, de todas estas. Hay símbolos que ya están incorporados, oficializados en el sentimiento popular. Hay símbolos que están grabados a fuego. Esperó casi 120 años, pero volvió para abordarse en el corazón. Bienvenido, bienvenida.